La Catalina lo salvó. Hizo que hiciera hombre. ¿Dónde andamos? Aquí andamos en Guatemala, papá. Aquí andamos en Guatemala, mi hermano. Venimos a traer a alguien aquí a Guatemala. Sí, a Guatemala. Ahí le di el teléfono. Venimos a Guatemala por propósito. Sí, sí. El teléfono a camarones. El teléfono es el teléfono, ¿verdad? El teléfono es el teléfono. El teléfono es el teléfono. El teléfono es el teléfono. Es normal. Es que el filtro de Facebook es mejor que el de YouTube. Disculpe, le voy a limpiar la campana. El diablo no vino, no tenía pasaporte ni duya a la mano. Y dijo que mejor se iba a quedar trabajando. Sí, sí. Fernando Granado dice, ¡hoy, plaga! ¡Hoy! Saludos desde Honduras. Quiero un saludo a la plaga. Saludos a la plaga. Saludos a Z. ¿Desde dónde están? Dicen. Desde Guatemala. Guaremala. Guaremala. Desde Guatemala. Desde Guatemala estamos gente. Desde Guatemala. Guatemala. Sí, sí. Sí, sí. Ahí está otra, mire, ve. Gallo, gallo, ve. Para toda la gente que no estamos en Guatemala. Puro gallo, gallo. Ahí viene Julio. Ahí viene Julio. Parqueame esas cosas por ahí vos. Ahí está. Pues ya vino Coco ya, el que estamos esperando. Y láctima. Miren, la gallo. La gallo. La gallo. Están presentando a la gallo, eh. La gallo, gallo. ¿Por qué? De puro guate. Yo quiero decir que estamos en Guaremala. Rolando Rodríguez. Saludos para... Ahí de Washington y ti. Si me tocaba ir adelante. Yo, hey, todo para darme chance. Le decía. ¿A traileros? Sí, todo lo hacía. Y fui a sellar. Yo llegué a ver el micro. Y salió Julio. Se llaman. Porque haríamos de la cola. No hay maría. A nosotros que nos detuvo la migración. Sí, nos detuvo. Todo patas abiertas. Nos detuvo. Patas abiertas. ¿Por qué portamos? Que eso te ama. Por la culpa. No, porque miramos a pie. No. Nos querían deportar. Nos querían deportar. Nos querían deportar. Ah, ese sí estaba. Le dijo. Le dijo. Mira, le dijo usted para dónde va. Le pensaba que era como bebé. Ajá, de los pionarios. Unos de esos que pasan ahí. Es una gran desploma. Ah, sí. Claro. Cuando nosotros llegamos con la cati abierta, los tenían de las piernas. Acamarón. Dice. Por fin salió la tía Yane. Tía Yane. Se animó a venir por primera vez la tía Yane. Saluditos, Fran Guerrero. Saluditos ahí. Bendiciones. ¿Cómo le pagamos a la policía para que solté a cama? A ver. ¿Sabe quién me miró que no vino? ¿Quién? La Imari. Porque aquella vez. O sea, cuando salimos y no la llevamos. Dice. ¿Por qué no me lleva a cama? ¿Por qué no me lleva? Es que andaba desvelada porque... Ah, desde el baile va. Desde el baile anda desvelada. Dice Cali Moreno, si es pelirroja no dura ni una semana. Esa va para Nuestra Oral, La Parca, Merlina. Yo le voy a dar la suerte. Hey, compa. Yo le voy a dar la suerte. Ya va a ver. El beso del verdadero, ¿no? Papi, va a que Lipe el salado. Lipe el salado. ¿Por dónde? ¿Por dónde andan? Pregunta Moisés. Por Guatemala. Estamos por Guatemala. Estamos por Guatemala, gente. Pero es que la peces es bastante. Sí, es muy grande la prueba. Aquí dijo que agarráramos... Saludito, Fran Guerrero. Bendiciones ahí, compa. ¿Qué le pasó, tía Yane? La noche le dejó el baile. El domingo. ¿Quién? Y él estaba echando también allá. Cocinando, cocinando. Ah, cocinando. Pues estamos... Zona fronteriza donde estamos ahorita. En la orilla. Sí, acabamos de pasar aquí. Venimos a comer y... Disfrutar un rato. ¿Qué calor le está? Gracias. No, papá. Pero va aquí en Guatemala. A mí me pasan muy las gallas. Eso le estaba diciendo a la Katy. Que en el San Borrano me tanto calor. No, pero aquí... No, pero aquí... No, ya no tanto. ¿Por qué? Gracias. Es que quizás no haya llovido aquí. No, por eso está mejor. Gracias. Es que aquí estamos más a la zona de la playa, viejo. Sí, aquí está cerca la playa. Sí, también quizás brota un poco más fejo allá. ¿En qué parte de Guate pregunta? Uh, estamos bien metidos en Guatemala. San Pedro. San Pedro. Ciudad Pedro de Alvarado. Allá más allá. Estamos en Ciudad Pedro de Alvarado. Estamos bien metidos. ¿Quién es el restaurador? En Pedro de Alvarado. Y a pie. Y a pie. Y a pie. Y a pie. A pie. Y 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 a pie. Soy una admiradora Felipe. No pues me llega ahí compa ahí. Me llega que se admire Felipe. Ahí está con todo. Felipe. Una admiradora tuya. Decirle. Un besito ahí. Un besito ahí. Un besito ahí. Ahí está. Ajá. ¿A vos te gusta eso? Sí, es que... Ah, eh. Ah, también ella que no ahí te quería estar enfrente. Uy, y nos ha hablado nada de ella. Sí. En Pedro de Alvarado. Ajá, sí. Esta cipota enamorada está. Mire, está intentando enamorar esta niña. Sí. Sí o no? Esta cipota enamorada está síntoma de amor. ¿Y usted qué le duele? No, a mí no me duele nada. Pero ella, usted dijo, yo quiero estar enfrente. ¿La escuela de talla? Sí. ¿La escuela de talla? ¿La escuela de talla? Sí. O sea, que no es paja esa. No, si la paja. Es paja. Es mentira. Ya le pegaba el tráiler con el espejo. Es cierto. Es cierto. Es cierto, Catalea. Dicen que casi te levantaba el camino. Después dicen que yo soy. Yo venía caminando bien y... Y fue ahí que tenía... Ya ven, por eso yo no la saco a casa. Por a mí me quiten. Y por eso no he ido a México, mira. Porque son muy distraídas. Sí. Después a mí me quiten. Esa es la paja que me da. Seguramente, mira, a mí me dijeron, a la Catalea no la saque. Me dijeron porque casi le tiran los caminos para que la pasen llevando. Exacto. Y no tiene problemas. Decaer. Mamá, si la mamá le dice que cuando la llevaba chiquita al mercado, ella iba yendo las cosas y la mamá, apurate, niña. Mamá, no tengo eso. ¿Vieron para... Vieron para quedar en una cueva y era un cenote. O se tira el avión. No tengo que ir. Porque esa puede que me de Kirchilama a México. Cuídense. Porque esa paja ya se hace pero se lo guía todo a veces. Saludito a la mamita. Mi amor, platónico desde el centro histórico. Dice, muy bien. ¡Ey! ¡Ey! ¡Saludito para la mamá! ¡Ey! ¡Fernando Álvarez! ¡Saludito, compa! ¡Saludito! Parece que hay un video ahí. Pero... ¡Saludito! ¡No, no pasa ahí! Todo chévere, hermano. Ahí, Venezuela. ¡Saludito! 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 Así como lo ven, gente. ¡Vamos a comelo una! ¡Hala! ¡Es gordita asada! ¡Es gordita asada! ¿Vas a invitar a comer? ¿Vas a invitar a comer? ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! Se informa. Julio los va a invitar a comer, gente. Julio. Por eso vinimos a Guatemala. Porque Julio me dijo. Vamos a Guatemala. Y me dijo que yo tengo ganas de invitarlos ahora a comer. Sí, dijo que había para comer. Yo no probaba. Si no hubiera sido tan larga el tráfico ese del tráiler, hubiéramos llegado antes que ir a... ¿A qué punto le dio? O sea, de que... La carne en la calle. La que esta salida fue por Julio. ¿Por Julio? Sí, Julio. ¡Qué impresionante! Me... 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 Me recente. Camila, la más guapa, dice. Me escuchó ahí, compadre. La naranja exprimida, dice... Sigue de vacaciones, la Nayeli. Todavía no está. Sigue vacaciones. La Nayeli. Saludos para Perú. Saluditos para los de Perú, hijo. Un besito ahí para los peruanos. De vaca. Sigue de vaca. Saludos a Felipe, por esa carita tan triste. ¿Qué le pasa? Viejo. Gracias. Gracias a Michoel. Les bendiciones a todos. Estoy viendo eso para un traje grande. 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 No, yo quisiera manejar una babasada. Deja, viejo. Que maneje la bolqueta, viejo. Sí, maí. Sí, maí. Sí, maí. Ah, ya, pronto. Que fuya. Y que no fue, Nayeli. Y que no seguiste vaca, pues. Saludos ahí. Sí, maí. Suari. Bendiciones, mi hermano. Sí, maí. Mirame. Nayeli, mamá. Te extraño demasiado. Carolina Flores. Un besito ahí. Bendiciones. Sí, Rivera. Saludos, plaga hermosa. Y especial. Omar y Reyes. Bendiciones. Eso. Ahorita la plaga viene con filo. Después de la carne asada que le van a dar. Ya, vamos a ver. Tú y Felipe. Chico, ella es Nayeli y fue. Ahí está y quedó la sed, compa. No. Ya mañana va a regresar ahí por todo. Ya, le va a ir al medio. Para el hogar. El año limpio dice Susi Salina. Un saludo, pal diablo. Pal diablo. El año que vino. No hay que ingaña Susi. Perdón, no hay que ingresar. No. Solo paga ... Solo paga yo, la Susi Salina. Por favor, 23. Si hubiera entrado la Susy, te aseguro que un día hubiera aguantado. Pamela, Pamela, un beso, quiere irme resente. Oiga, compa, miren. Ay, es verdad. Sí. Saludos a los mal, dice. Ay, mira, hoy nos celebró el Día del Niño, precisamente por eso vinimos de acá. Ya que así nació todo, venía a Guateba. Sí. Empezamos a hablar del Día del Niño. Soy niño, gente. ¿Cómo, cómo, cómo? Una vez nada más. Había celebrado con el Día del Niño en la piscina. Sí. Hace dos años fue. Sí, hace dos años. Sí, fue bonito. De hecho, un suscriptor me escribió y me dijo, oye, ¿cómo se llama la tienda donde ustedes compran los petes por mayoreo? Yo no recuerdo. Importaciones importadoras. Importadoras. Machuca. No, machuca. Da tu machucón y te vas a cortar. ¿Qué era eso, ah? No, ahí en Marriott. Ah, sí, en Marriott. Bienvenido a mi hermoso Guatemala, dice Beli Barrera. ¡A la silla! Susi dice, ya voy a llegar unos tres días para que vean. ¡Sí! Fíjese, mi amor, aquí la recibo. Le dirá de poco. Sí, es bien mentirosa porque nos había dicho, papá. Pues ya la vamos a enseñar ahí a Alexander Torres Martínez. Bendiciones ahí ya, un par de minutos la vamos a enseñar. Está la par mía, mire, compa. Oiga el beso que le voy a dar. Tronadito le di un besito ahí. ¡Ya no vuelve! ¡Ay, soy malo! ¿Y los demás dónde están? Después la voy a enseñar yo ahorita porque está la par mía. Le estoy dando cariño. Ahora presentamos a la nueva, o sea que no viene porque no. No, cabrón, aquí es bien rico, es rico que la comida al lado. Y bien galán, son platos. Ahí van las tortillas, mire, mire. ¡Ay! Esos tres ronos. Y aquí está la chica nueva. Ahí está el mire. ¡Ay! ¿Ya lo enseñé, compa? No nos querían más. Mira, ya está. Miren, mami. Miren, mami. María, compa. Ahí va la carne, mire. ¡Ay! Eso. Eso. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Pasa, 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 pasa. Eso. Lo bueno es que hoy vengo con el colmillo filado. ¿Voy a comer? Sí, claro. ¡Ay! Eso, eso. ¡Ay, muy bonita la muchacha, viejo! ¡Viejo! Yo me voy a llevar a la muchacha. Sí. Llevemos la hula, por favor. Sí, llevemos la hula en cada uno. Eso es lo que me gusta de la energía. ¡Ay, eso! Mira, Nayeli, mañana llego cama. Así que lo siento por lo que pensaron que estaba afuera y estaba muy bien. Pero mire, mañana tiene que ir con toda, Nayeli. Y con los ánimos al cien, ¿verdad? Al cien, al cien. Yo diría ahora, va, evito, si venís mañana, tenés que venir con otra mentalidad. Ya este tiempo tuvo que haber agarrado jugo otra vez. Sí, ya se hagan un cien. ¡No, que no! ¿Ya recargó? ¡Ay, ya, ya! Yo tengo que quedar recargada. ¿Cómo no va a tener jugo ahorita? ¡Qué boncosa! Como 20 días, va? Sí, 20 días, prácticamente. ¿Más? ¿Por qué? ¿Cuál es el día de... ¿Julio? O sea, el 10, prácticamente. A ver, se toma más de 10. Y ahora es el primer 21 días afuera. Ah, bastante. Tiene que haberse recargado de jugo, como dice Julio. Con razón le invito unos fardos de jugo en el mega. Y yo, que ya pude rotar un poco por mañana. Seguramente. Que cama le invita un gallo a todo. Pero es que se va a quedar sin gallina. Hay un gallo. Yo le voy a invitar a comer también. ¿Qué? Sí, soy Anduraya. Le mande un beso, mi legrita hermosa Wendy. ¡Apa! Le mande un besito, un besito ahí al obvio. ¡Hoy plaga, provecho! ¡Hoy! Muchas gracias ahí, William. ¡Al obvio! Me encanta su familia 4K, pero una belleza. Sí, el loco, saludo. Sí, hombre, aquí todas las armonías. Un besito ahí. ¡Viejo! Soy Emma. Ahí está. Ahí está, un compañero pido. No, no, era que ya no toleraba la Heidi, no sé esa. A ver, ¿qué dice? ¿Qué pasó, Oliver? Sí, él. ¿Cuál? Ah, sí. Tómesela, tómesela. Dale, chátela, pues. Saludos desde Boston, Katherine Rivera. Saludos. 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 Bien, en la nueva, ya la vamos a presentar. Ya en un par de minutos, papá, se la enseñamos. Saludos nos va a ver. Ahorita le estoy dando cariño a ella, William. Según vos no vas a comer, William. Ay, va a comer, está dieta. Está dieta, ¿verdad? Está dieta, ¿verdad? Sí, pero no pones quizá para mi amor. No pones quizá para mi amor. Yo creo que no. No se llego con una, ¿verdad? Voy a botar la poesía, que con esto te van a cobrar. Gracias, Johnny. Muchas gracias, Gladys. Paterda. Yo quiero una transparente de vidrio. Saludos desde Luisiana, donde está la nueva. No sé, ¿cuál es? La próxima, la vamos a presentar. Me cheque, se dijo Chris Rivera. Vamos a... ¡Mamá! ¡Ya le cayó ya! ¡Claro, Luis Ramírez! ¡Claro, Luis Ramírez! Un beso a Luis Ramírez. ¡Eso! ¡Un beso, Luis! ¡Regálenmele un beso a Chris Rivera, por favor! ¡Bendito, Chris! ¡Buenas noches! 100 para la comida y 50 para Heidi. ¡Uy! ¡Adiós! ¡Gracias, feliz noche! ¡Gracias, Chris! ¡Gracias! Yo también te amo, Chris. Chris te amo, a Dios mío. Yo te la cuido. No me detecas. Queremos un... ¡Ajá, ay, caballo! ¿Quién se quiere ir para la Antigua hoy? ¡Yo! ¡Aguien para Antigua! ¡Sí, Antigua sí! Ya estamos cerca, Luis. ¿Qué estábamos mañana? Más porque no tenemos provisiones. ¡Mire! Porque no esperamos para yo no necesito provisiones. ¡No lo pedimos! ¡Sí, caballo! ¡Así, para antigua, así! ¿Cómo fuimos allá otra vez? Un día, un día no fuéramos para allá. ¡Yo como siempre, como usted, como se traga! ¡Claro! ¿Sabes por qué me fuera? Voy de vidrio transparente. Voy de vidrio transparente. ¡No, no lo pedimos por aguas de mano! ¡Vaya! Pero usted aquí sobreviva así como hasta unos tres días. ¡Veo a alguno! ¡Una fresa! ¡No, no, no, no! ¡Eso, caballo! ¡Eso, caballo, 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 caballo! ¡Cota, cota! ¡Gracias! Yo siempre digo, yo... ¡Una fresa, caballo! ¿Qué trajiste? ¡Ahí! ¡Cualquier cosa! ¡Ay, no! ¡Yo solo comí hasta! ¡Ya no importa! ¡Esperate, esperate, que aquí estoy! ¡Para irla conociendo desde ya, dice Lely! ¡Ya pronto, pronto, lo mismo! ¡Tranquilo! ¡Rescatarla, Cris Rivera, la fresa, dice Eduard! ¡Ahí! ¡Para ya, pero ahora ya hay 100 más para la comida! ¡Porque ahora también pagamos! ¡Este rescate, Cris Rivera, ahí, un cocumillo perdido! ¡Ahí, sí, sí! ¡Es tu hormona! ¡Sí! ¡Es tu hormona que anda dando vueltas todavía por el mundo! ¡No, no! ¡Pásenlo ahí de poco! ¡Tranquilo! ¡No, no quiero que haya... ¡Tranquilo! ¡Jama, algún reto que de la plaga le haga barra a Chim! ¡Tranquilo! ¡Ah, Chifu y llama! ¡Tranquilo! ¡A ver, que corría 3000 kilómetros! ¡Para la pata, una pata! ¡En la luna espraña! Dice Lely, los discípulos de Conzo no fueron a Guadalajara, ¡Es verdad que sólo papernas, chugas y... ¡Y limpe! ¡Chinga faltó! ¡Eres compañero! ¡Ajá! 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 ¡Pero después vamos a ir más tarde! ¡Ah! ¡Más tarde vamos! ¡Qué mal! ¡Vos! 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 ¡Ahí está bien! ¡Vos! 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 ¡ goedú! ¡Vos! ¡Vos! ¡Vamos! 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 Me dice es que está bien bebiendo suavelo. Para los que quieran ver a comer a Lipe y yo. ¿Cómo está Lipe? Métale el quentón ahí Lipe. A la gente le gusta de lo comer. Está bueno esto. Sí, bueno. Arriba de la carne. Chubar, saludos. La Catalina es de Guatemala, dice. Saludos. Va a creer que Lipe por un poquito y no venía ahí. Sí. ¿Por qué? Le pregunté yo, Lipe va a ir a Guatemala. No, dijo en mi casa voy a dormir. Y después llora porque no lo quieren sacar. La tía Jane es hot. Eso le dije yo, no estaba más. A Lipe le dije, hoy que puedo ir, que vamos unos ratos. No queréis ir. Pero la tía Jane, ¿por qué no le habían dejado la puerta cerrada? No podía abrir. No podía abrir. Casi ya quedaron. Que ahorita está la carne. Yo le dije a todos. Venga mi amor, que se puede llevar para los dientes. Sí, él dijo que tiene. ¿Eh? Sí. Digo tanto que le da duro. Eddie King dice, Jonathan, salúdame a la Casey que le mando un beso. ¿Eh? 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 Muchacha mi carne. Ve y no me quede viendo así. Está rico el churrasco. Está rica la carne mi amor. No. No, sin duda. Es un bien de eso. Claro que sí. Villeda, Villeda. Carlos Villeda llama. Carlos Villeda llama. Carlos Villeda. No importa más. No importa más. No importa más. No importa más. Con desgracia. Me fijaron porque cuando lo molesta con alguna bichita. ¡Ah! ¿Se acuerda con la Mónica el día de los 15 cuando yo le dije tanto de plástica? No importa más. ¿Más tortillas? ¿Más tortillas? ¿Más tortillas? ¿Más tortillas? Pido yo. ¿No tiene más tortillas muchacha? Gracias, gracias. Viejo. Tequilo veo bien. Bien. ¿Está? Aparente. Dice la Fatima que le llevamos comida desde Guatemala. La Fatima es otra aburrida que no le gusta salir. Sí, no le gusta salir. Sí. Ponle un huevada. Pasa. Cuando sale bien aburrida. ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! No, eso ya no. A ver, está bien. A ver, está bien, gracias. Lleva a Guacatillo. Saludos, cataleyes de California, dice. Un besito, ¿eh? ¡Ay! 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 ¿Más tortillas? ¿O acá se aguanta? Sí. ¡Ay! ¡Ay! Yo creo que se aguanta un poquito más esta tortilla. Sí. ¡Ay! ¡Ay, Manela! ¡Ay! 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 No sé por qué, pero cuando traigo aguate, las tortillas me dan más hambre a mí. Y las de la sede no va. No, esas feas. Es que las es muy duras, las de la sede. Estas tortillas hechas a mano, delgaditas, ricas. Y vámonos a ver cuántas se come Julio. ¡Buen provecho para todos, dice! ¡Ay! 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 Tú ves que es un narco esto, todavía estás preguntando cuántas de camisa mamá. Toma la mía, amigo. ¿Qué es esta cosa, vos? A ver. Y vos que el Sapo es tu gran amigo, pero te no vino. Ok. Muchas gracias. ¿Por qué no vino? ¿Por qué el Sapo, cómo ves el Sapo? Está bien perdido. Oye, eso le dije yo a la Casey. Cama justo. Cama justo. Cama justo. ¿Quién se va a ir el Sapo o no va a ir? Le dije a la Casey. ¿Por qué bien te dije? No. ¿Y por qué anda la Sapo? Y se me va a tomar la Sapo? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Paja. ¿Me puede poner el sentido porque no lo saca? Sapo, si está bien en vivo me va a decir. Beba. Ya pronto. Hoy ya no le vamos a ir. Es porque no lo mencioné cuando te dije que vamos a ir. Vamos a ver por qué va. Ah, ahora va. Ay. Para que veas. Estamos perdiendo el Sapo. Yo por eso no me enamoro. No. Oiga, Catarina. El que canta los huesos, enamorado. Oiga, Catarina, te está anegando, mira. No, 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 no. ¿Sabes por qué no me quedé en la casa? ¿Por qué? Sí. Porque usted iba a pensarlo. Ay, por estar con aquel no veniste. Por eso vine. Sí, la verdad, sí. A ver, tú hubiéramos hablado. Ajá. No. Por eso. No. Porque yo estuve hablando con la norma. La norma me convenció que viniera. Mi voto para ese 10 minutos. No es mentira que no quería venir. Que allí me cambió después. Pero si no hubiera venido después que me estuviste diciendo, vamos, vamos, vamos. Si le hubiera regado conmigo. Mira, yo le dije. Mira, yo le dije. Mira. Por quedarte con chuleta. Toma. Vamos. Porque eso es algo que me cae mal a mí. Que me digan, vamos, vamos, en la mañana temprano. Y después salgan. Que no, yo no voy a ir. Eso sí me da colera. Pero si viene. Al mediodía todo estaba bajo, vamos. Ajá, ajá. Exacto. Ay, yo le dije. Ajá. Ya me quedo aquí. Dice Rudy la anda verde, por qué le mandé para el gallo de la Casey. Va para el gallo de la Casey. Que para el gallo. Que para el gallo. Que para el gallo de la Casey, que bendición para el gallo. Que le va a crecer mal en el gallo de la Casey. Vende tu gallo por ahí. Venga. Que para el gallo. Que para el gallo. No tengo. en esta manera hola a ustedes es que esta rica tu abrigole esta buena tu ganas por nada pero esta rosa se mira bien rica agarra viejo voy a la dieta te la voy a cambiar fíjate te voy a dejar esta estos paseos si me gustan y yo me quedo con la que esta bien gasosita tortillas estos paseos me gustan a mi y a ella quieren mas tortillas muchachas porque tortillas se la pueden pasar los canales llenen los de tortillas que esta es el que trae hambre el hombre de atras miran que están rápido ahora y ella se ha hecho la de burro con tortillas va que si usted y mamá no me lo comí ayer mamá que quiere cata por eso no esta hablando Juan los pichos de los primas de otros siempas dicen que va a haber repitecho y fueron comieron rápido y como primas de otros siempas dicen que va a haber repitecho entonces fueron comieron rápido miren nosotros aqui estamos haciendo las tortillas si, tortillas ahi las traen ya ve eso, muchas gracias muchacha se ha ganado el cielo gracias creo que no dio cara de hambre esta para llevar no se preocupe que la vamos a llevar para el desayuno esta bueno lo que a mi me gusta es la lonca a mi de a mi me gusta la lonca quizás lo voy a dejar de la quiera que coma ajá seguramente a usted no le gusta a usted no le gusta pero me dan agrura a mi me da acidez pero los chorizos me dan acidez a mi tambien no me gusta porque los chorizos de ref siempre me dan acidez se siente bien feo casi no hay chorizo de ref mi mamá no me creia casi todos son de cerro esta malo esta malo esto esta bueno muchach vamos a gustar gallo 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 mire 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 ha visto los anuncios de fútbol cuando los narradores narran los partidos de fútbol y preguntan así Heyi heyi hay que está chupando la mejor cerveza de guate la cerveza de guate es el gallo allá aquí es guate la pince como una réplica mas Esa favoreña la guardan, no? No, la guardan esa favoreña La guardan le gusta ¿Lipe sabe donde es la guardan? El salvador El necocho El necocho Tiene gordito Servilleta, servilleta Cada país tiene su Van gordita Aquí hay de esa Tiene gordito Alguien tiene gordito Que me de Llevo toda la panza Oh, yo tengo bastante gordito Ay que rico cabal Por que crees que yo le quité alchuga yo? Por mi si tengo un favor Ay, miren un Choquito Guapunchi Y Choco preguntan Choco lo mandó a Alejandro Por aquí anda Un Choquito Choco solo lo mandó a su familia Pero él no pudo venir Se quedó dictando Se lo mandó a la esposa Hermana Hermana Mira con mi puerta No es por nada 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 Entre 6 y 7 7 dólares A ver Su papá 7 10 Si hombre Ahora porque está con cosas Ella está peleando por el papá No No hay lugar mejor para venir a comer que Guatemala Porque las piezas después Y dan buenas comidas Buenas porciones Hasta con hambre Nada hay que ver con Pasame tras de la puerta Si tiene gordito me lo pasa Marranda Al que no le dio servilleto a tía Yane No le dio servilleto a tía Yane No 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 está rico se arrepiente de haber venido a guatemala pero casi se quedaba por pateta vino desde temprano estaba emocionada que quería venir si, ella fue una de las manos bien emocionada siento yo de que la que más disfrutaba si la sacara la tía ya no se disfrutaba pero es aburrida, no le gusta salir no le gusta porque es un milagro que ahora es hacer ya venido si de repente se levantó la llave de aquí para allá cuando no sale cuando no sale cuando no sale imagínate la llave la llave no quiere venir en la noche de verdad que rico está de gordo si, está rico es que esta tortilla no tiene guamito 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 ahora el padre dice para el pateta porque no le quiso dar servilletas tía ya no se habla de boca a la manga extendida es que no, no es esto es que no están peleando compañeras es que no están peleando es que no están peleando sí no hay que ir a la tienda no hay que ir a la tienda no hay que ir a la tienda no, pero barranas pidieron ahí pero quiere para limpiar la mano puede ir al... vea para limpiar la mano jajaja jajaja porque si lo quiere para esta cosa me lo voy a limpiar jajaja 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 es barato cincuenta, 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 cincuenta. para mí está barato yo extraño también que se me hagas la panza la panza tuya extraña yo te esperaba mira ahí cuando estuviera gordita se me hacía la panza igual a la casa igual a la casa estaba en paz y cuando andas así a la madre la madre mira yo la voy a llevar para delante la panza que pasó el colon tiene mal muchos le inflaman muchos churros normalmente es así ah pues poco se pasó de colon se pasó de colon se pasó de colon a vos el colon te está saliendo ok bueno gracias a chris y gracias a dios que ya pudimos almorzar gracias chris gracias chris le mando un besito donde se encuentre le mando un besito ahí no nos preocupamos porque la gente paga ajá ajá para el gallo de la casey dice rudy andavante le manda 20 dólares gracias rudy inspector como no se de casa le manda un poquito de gallo de la casa cubrir 20 dólares no basta pero gracias no se pepario entonces vamos a ir a vamos a ayudarle a la chica a limpiar la mesa porfa para dejar aquí muchas gracias muchas gracias no yo le voy a ayudar si el es mesero es un mesero le llevaste las tortillas para el niño y la otra y la otra papi es que me comí como 10 tortillas y los que decales yo me estoy comiendo viejo yo me voy a llevar ya me voy a llevar que ni hambre la vi no, no las botella tienen que contarla para la puerta que es que esto es que te dije todas las botellas de jugos tienen que contarla todavía ponganla por allá aparte las de azules y jugos todo la que hemos consumido pasen esos platos que gustan Es que estás enamorada de Chuba Estás bien enamorada de Chuba ¿Has visto lo que hizo? Esa camisa yo la conozco a alguien Yo también le he visto a alguien Es que Carlos no quiere que la moleste cuando vos veras Y es como la Katy Como la Katy Pero la Katy está más peor porque él lo va a visitar a la casa Es de Katy Y el tiene porque no voy atenta En cambio yo no No, porque ahí pasa chingas Me encanta el muchacho del negro El gordo de Julio O paterlo ¿Quién es? ¿Quién es? La tía Yanny Si ayuda la tía Yanny yo te Esperanza A las 3400 personas que están conectadas ¿Quieren conocer a la chica nueva? ¡Sí! Más 400 de aquí ¿Quieren conocer a la chica nueva? Si quieres salvarse La rescatamos a la ofrecia Todavía es tiempo de volver al camino correcto Vaya, vean las pilas Muy linda Para que anden eso ¡Gracias! ¡Gracias! Así como mi amiga va Así como mi amiga va Así Así tiene que serla Cierto Vamos a estar cocinando y después va ¡Cocinando! Esta vieja es mala Que ella me molesta también Esta vieja es buena Sí Dice sí Aunque no más dura en la semana Vamos a ver que tanto dura Porque ella dice que si viene con todo Nosotros la vemos Yo no digo No tienes ojo de Ajá Yo no digo Viernes O sea Si usamos ojos pues hija No digo Viernes así Se asusta Esa es la nueva gaseosa Era nueva gaseosa ¡Lipe! 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 Mirá que es donde el cocho no vende ¿Dónde es esa? ¡Lipe! ¡No! ¡Gallo! ¡Fondo! 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 Muele molino a mi papá porque muele frijoles. Feliz Día del Niño para LISPE. A celebrar ahorita a LISPE. Feliz Día del Niño. Feliz Día del Niño. Feliz Día del Niño. A celebrar a LISPE el Día del Niño. El Día del Niño. Quiero besos de Heidi, dice Bruno Segundo. Besos. El Día del Niño. El Día del Niño. El Día del Niño. Está bueno. Vamos a chupar el coche. Vamos a arcaer. Que se la tome, Cama. Por qué la dejo? No, para que la dejo. Chuuu. Ayúdale, Camila. Ayúdale, Camila. Foto, 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 foto. Cama, Chua la quiere, dice. No, pero no huele tan mal. No, huele tan mal, huele tan picado. A Felipe. A Felipe. ¿Por qué te huele tan picado? Quiero huele tan picado. ¿Cómo es fresco? De tamarindo. No sé si a piña o a tamarindo. No huele tan fuerte. No huele tan fuerte. A tamarindo. ¿Qué huele? A tamarindo. ¿La Camila sabe cómo huele? Aquí sí, no se ríe. ¿Cómo huele? ¿Cómo huele? ¿Cómo huele? Se hace bien. O solo que no se vaya a dormir, el padre de España sabe que dormido... Está huele tan picado. ¡Ja, ja, ja, ja! A probó la Camila. Yo huelela. ¿Qué huele? No, no huele tan picado. Hoy Carlos llena la cena y dice... Ay, que parece que estamos en una frontera con... Pero... Quiero huelela. Pero está bien el cuerpo, porque está bueno la verdad. Pero puro tamarindo huele. Pero es mi tamarca. Uy, puro tamarindo. ¿Puedo chuparla? ¡No! ¡Déle un trago papi! ¡Ja, ja, ja! Ya te regañan la cacalega que te me gusta. ¡Ja, ja, ja! Hasta que me regañan. ¡Déle un trago papi! Puro tamarindo huele. No, no hueleéndola. Ya le trago a ella también. Sí, ya la aprobó. Ni yo la aprobó. Porque Chuga hizo una promesa, Camila. Tiene que cumplir. Ronald Guevara dice... Quiero un beso de Wendy. Curiosidades. ¿Cómo fue? Chuga te hizo una promesa. Una promesa. Y la tiene que cumplir. ¿Promesa? ¿De cuál usted? ¿De cuál usted? No. No. Es otra cosa. Es que Chuga me ha hecho una promesa. Estaba en la promesa. Un saludo. Ese es chaval. Y cada vez más. Más un día. Adiós que le dijimos que le quería meter al tráiler porque vio que le traía la voz de la mano. Era por acá enojada. y la voz de mi hermanita, venía a la cama y venía oyendo un audio que me habían mandado y el traje, pero después le estaba reclamando papi, ya yo no, es que tiene entre 35 pero no incluye carne creo yo, saludo Mario, porque en parte de Guatemala anda, estamos en Ciudad Peo de Aparado, saludo Chacri, en la Riviera Maya, en la Riviera Maya dice, vamos para Cacuara, vamos, si, 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 nos la llevamos, si, para comer con queso bien tostada, para el huevo que usted hace, vamos, Lipe, yo creo que aquí va a quedar, ya no voy a comer, Lipe, denle soda, miren esto es lo que me puse aquí, limoncito, entonces, bueno aquí va, te parece un bombillo quemado y se llama lomo, la cara que pone, que te aquí ve, dice que parece un poco quemado, ahora te faltó un chocolate, miren como dice ahí, el consumo de este producto, causó serio el daño a la salud, una de ayuda, aquí de la chupa siempre, si, tómala papi, yo lo voy a comprar, no oro hueliéndola, a 10? no, no huelo, todavía no, ¿Cuánta todavía va? Temprano Es verdad, ahora lo dice ¡Ay, qué va a decir la gente! Entonces Dice Johncito 72 Levante la mano el que crea que papi y Camila quedarán juntos A ver ¿No se puede la pata también? No Hasta el 10 me puse bien Hasta la levanta Hace usted levanta la mano Hace usted levanta la mano Hace usted levanta la mano Sí, dos manos puedo levantar Claro Ahora que levanten la mano Y van a tener un niño Chiquito ¿Usted cree que Chugar va a quedar con la camisa? No va a ser normal Sí, no va a ser normal No va a ser normal ¿Ah? No va a ser normal No va a ser normal No va a ser normal Dice que no va a ser normal Ah, ¿verdad que sí usted? Yo decía también Que estimada en mi pareja Mira, la camisa era de él Mire, y él se la regaló a ella Y mire como la luce a ella Ay, qué linda No, no, pero no No, con uno más clarito, ve Pero Y yo le compré las camisas Don Peña, ¿sabe mi talla? Yo no la compro para que otro la quise ¡Ah! ¡Brindemos! Sí, ya Pero como ahí se trabaja en el... ¿Ah? ¿Para qué es la quise? Pues Nos calentaron ¿Para qué? ¿Para qué? A ver Ahí van las mesas por allá Porque estamos atrapando aquí Sí Vuelvan, bicho Vuelvan para acá Porque de allí Yo digo que no Por ahí, por ahí, por ahí Se van a equivocar ¿Quieren ver? Porque solo somos amigos, viejo Solo somos amigos Todos se van a equivocar Un día Cuánto falta la jala 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 Un día se van a dar cuenta De cómo son las cosas Ay, Cataleya ¿Verdad que sí? Es la verdad Todos somos amigos Sí Ese tóxico de pey No dejará que Sugar sea feliz con Camila Vaya, ve Es cierto No, pero... Ya hay que uno año con pey Adiós Últimamente ya ni de pey Lo veo muy cerca para Pichuga Ajá, es cierto No, es cierto Ya me abandonó Sí Jessica Ramírez pregunta ¿Se dieron cuenta que murió Polo Ambroso? Salud desde Chiclembor Sí, sí me enteré ¿Quién me la tomó? Hace como dos semanas, mami Sí Polo Ambroso era uno de sus editores Es una gran historia de vivir en 4K Llegó Llegó como cuñes de pey pero llegó tirándolo a la Jenny Jajajaja Y luego abrió un canal con tía Vaca Tuvieron problemas, se separaron Él se vino a Estados Unidos Porque él es de Guatemala Entonces se vino a vivir a Guatemala Entonces se vino a vivir a Guatemala Y continuó con el canal Sí, compadre Pero ahí estaba luchando tiempo Hacía ayuda humanitaria Chula Ya negoció No llegaba a visitar allí A la sede Pero creo que lo operaron De la vesícula O las pendientes No sé si eso le complicó al final Porque ya tenía como un año Quizás ocho meses de operado No, mamá es que de eso es bien complicado Mi papá y madre muere de eso Y la última vez que llegó Estaba bien gordito Como que se vía Se vía ¿Cómo se dice? Se había hinchado 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 Y por fin a que se Hinchado Quiero algo tomar una bebida Yo me limpi No es tomando agua Quiero Ay, te me asusté Y al final pues Aja, falleció Fue mal ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, sí Sí ¿Cómo se llamaba? La Blancita Pinzilla Ay, sí Yo quedé admirada cuando me contaron Mi papá y mi papá Ya quedó con Armando Fue muy amor Pero con herencia Sí En el nicho que no nos hemos dado cuenta Sí, claro, claro, claro En el tiempo de la pandemia Fue bastante Sí Vaya, procede a la nueva pues dice Vaya, 3.840 personas Y 333 aquí Vamos a ver si quieren conocer a la nueva ¿Quieren conocer a la chica nueva? Digan ahí Digan pues Y se la, solo le voy a voltear a hacer Y la van a conocer ahí para todos Ay, quiero algo de tomarla ¿Quieren si o no quieren? ¿Quieren si o no quieren? ¿Quieren si o no quieren? Digan pues ¿Eres tan loca? Sí, 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 sí La Naya está de vacaciones Ya me metiste la puerta ¿Quieren ver la chica? ¿Quieren ver la chica? Sí, sí, dicen aquí Antonio Carrillo Saludito Como cuando empezaron Porque ya no se les ve unidas Últimamente En los últimos videos Es cierto Como hasta peluca Hasta peluca les compramos Sí, chichivas Peluca Ajá Pero ya no llevan bien Como antes Saludos a Plaga Dios les bendiga Dicen Carlos Díaz ¡Saludito! ¡Saludito Carrillo! Dicen Carlos Díaz Bendiciones Vaya, entonces Definitivamente Creo que sí Quieren conocer a la nueva Y como no hay mucho tiempo Porque aquí Pues obviamente van a cerrar Ya porque tenemos que Regresarnos Para nuestro país El Salvador Y vamos a hacer un poco breve Andamos demasiado lejos Andamos lejos De nuestra patria Que amarga esa cosa Pensé que agua Tomar era ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Ya se fue el tráfico Ya, ya Ya el señor está con nosotros Aquí Ya fueron, ya gracias Pase la paterna por favor De espaldita Ajá De espaldita Ay, no la puedo colocar ahí Ya para Esperen, me voy a parar yo también Uy, allá Uy, allá Sí, pero no, que no volte a ver Porque si no la van a ver aquí Ahí está Ahí, ahí Detrás de paterna Mi gente está la chica Uy, ahí está Le voy a tapar medio aquí Ahí medio, me le dieron media cara Ay, paterna Ya hiciste que diera vuelta No, no, no Vaya, ya Quise esa paterna No, no Ahí está Ahí está Sí, que no volte a ver ahí Vean Ahora sí sin máscara Se mira más la imagen Ya le echó el ojo a la bola Ahí Sí, bien chula Veo Es chapina Ya la vimos, ya la vimos la cara Es chapina Hola 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 Nueva Levanta 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 Es chapina Es alta Sí, es alta Sí, bien alta Aparte que como tiene tacones Pues se mira alta Ponete la parte Ella Es alta Y dice Miren Sí, es alta Es 1,65 por ahí que dijo Tengo trauma No quiero conocer nueva Se va muy rápido No quería No quería No, ella también va a durar un poquito más Esa es yo Se lleva a volar Se lleva a volar Se lleva Se lleva Se lleva Yo soy chapina Es mujer sencilla e intoxicada Mide más de 1,65 Yo también pienso que mide más de 1,65 Creo que mide como 1,68 por ahí Mira como le queda a la Casey Sí Hasta para arriba Mira Es la hueva Pero Es más o menos La hueva Así me la receta el doctor Grandota Grandota Está enana Es una chica de la venta del país Por favor Ya no quise venir nadie del oriente Bueno, sí puede Pero No se puede Se ve bien No se ve bien No se ve bien No se ve bien No se ve bien Se mira bien o no se mira bien No se ve bien Es la pari Noma a la pari No, no a la pari Espero que te pongan O a norma Ponganla Noma a la pari Alg θrara Rebaz Si es alta o no? Si es alta Como la hueva le llega a casa Como la hueva Al hombro le llega a la norma A la hueva le llega a la norma A la hueva le llega a la norma A la hueva le llega a la norma Porque aquello no va Porque aquello la hueva es Prementa Gracias por la chapina Pero ya la vamos a presentar Esperen Ustedes creen que de verdad No se va a comer 3 días al niño? Si Si Venimos por la nueva Si pero también por el día al niño Las dos cosas La nueva quería viajar Por el país Como dijo la hueva de ahí Ernesto Rosales Diga allí a ver si dijo el nombre Para nosotros No se va a comer No se va a comer Por el día al día al día No se va a comer Yo lo había robado En otro país y la única presenta la presenta la es la es la york para el york se refieren ah la york de los 15 años a los 15 años gracias ahora les voy a decir que es un ventilador chiquito la patima la patima ahí anda la patima es un ventilador chiquito que quiere ah ese lo ha traído la y la york si quieren conocer si quieren conocer a la chica nueva sea el próximo en vivo desde la sede ah si hacemos eso nos crucifican nos matan sería bueno para que quedan picantes como 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 dicen que la señal no se ve bien entonces vámonos para el salvador hacemos el amigo de allá y allá la presentamos la patima la patima es la tía lidia que le dije que le dije mira que es mala es que Gilo se robó la señal viejo y ella rapidito le hace ah de verdad que es mala esa tía es mala de una no 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 de una dice la cuarta conexión lenta dice que la Adriana Hasbun la Váquina la Diablo Visteron de Mujer la Viva la Nenvue la Nenvue no moleste cama dice la prima de la Heidi vaya compartan el en vivo para llegar a las 5.000 personas conectadas cuando llegamos a las 5.000 personas conectadas la conocerán perfectamente buen nombre gusto preferencias todos pero compartan en vivo pues compartan para que no tenga 18 plata no sé la Sophie cree que le diera pena la Sophie es más suerte que la Heidi no le diera pena que le diera pena ah si que cuando agarra confianza compartan en vivo pues compartan en vivo 4.000 confianza vayan a sus redes sociales facebook a instagram a tiktok a todos lados a su contacto manden ahí el enlace del en vivo y llegamos a 5.000 personas y la presentamos a la primera jajaja manda de todo tu contacto vos si saludito es la chica regresó de la USA la Hanky regresó pero no pero alguna pista de esquina nueva es que no le puede dar una pista a una peña porque ajá no la conoce absolutamente nadie y ella si no ha salido la primera pista es que es alta ajá es la primera pista la segunda la primera pista es que Sugar le va a dar un besito bien rico la segunda pista es que ella si habla si la Mónica no habló ni quiso jugar ni se quería ni se quería es parlante si hombre para decirle que en 10 minutos había hablado más que lo que habló la Mónica yo le pregunto si se siente nerviosa y dice que no porque es que como nosotras la hacemos entrar y así era y con la Mónica por más que quisiera pero es porque ella vino con una mente positiva y nos contagió a nosotras también de una sola vez nosotros ahorita callate no hable más hablar un abrazo a las rubias que se dejen de cosas dice Alberto nosotros nos hablamos pero la cosa así va y quienes son ustedes chicas donde esta la rubia bien 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 no mira yo acabo de ver algo no si ustedes lo notaron la que ella conoce donde esta la rubia y esta así mira con los dedos así no se porque con los dedos con los dedos hay una parte de ellas que los separan en un banco hay una diferencia entre ellas hay una diferencia entre ellas que chelita que no se da chuga porque se irá no no chuga le tiene que dar besito hoy viejo la ultima me la le dio que era ella es familia de algo mire a todas las que chuga le ha dado los besitos se han quedado a la campanita yo se lo di bien el besito el primer beso mire todas estas hola como va? ah si tengo tiempo que no veo la gabi pero quizás si rima como pasa el tiempo mire a ver que mal le haya parecido a ella a ver a quien le haya parecido yo a quien a la chuga a la chuga a la chuga a mi hermana a Ana también me parece cierto a ella yo me pareció bastante todos los días los pasos así como que si me parece bastante y en que parecimiento a la primera dama jajaja esta bueno jajaja ya esta la Smoke está preparado mire que llegamos a 5.000 de las 4.900 que hay compartan el envío aquí el mero chugar el guerrero el macho macho tiene que ser el mero chugar no Leonardo tiene que ver con papi chugar voten ahí papi chugar no el chute saluda a toda la gente de Facebook los amo atentamente paterna miren el pasito esa chica puede venir a la colita desgraciado ay cariño ay cariño ah pero para hablar de la cámara están viendo que estamos en el vivo y ahí desgraciado me lo pasas ay que bueno no yo le di la misión que no se llegue a la misión una otra una otra no bueno que está bueno para que no dé comida me dice me dice que no dé comida por favor que sea chugar primero como tradicional de André hey gracias gracias por mandarle a Andrés no la chugar la esperan no no gente estoy solterito vende ya déme un beso papi quiero ver mamacita ay la carta bien cerca mire le pega la carta papi déme un beso pues para ver que es cierto yo no mire 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 mira la cara que pone no me puedo besar con cualquier ¡Ya se lo limpo, Pe! ¡Paterna! 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 ¡Te pegan! ¡Jajaja! 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 ¿Por qué cojo algo? ¡Jajaja! ¿Por qué cojo algo? ¡Paterna! ¡Se pega Chugar! ¿Y yo no sé qué es el problema? Aquí igual está... ¡Espera! ¡Con morado! ¡Ay, muchachona! ¡Ay, muchachos de acá! ¡Y eso, William! ¡Eso, eso! ¡Saludos, gente, Giovanni! ¡Saludos, Leonardo, Germilio! ¡Saludos, William, José Luis! ¡Saludos! ¡Cuántas veces! ¡Cuántas veces! ¡Cuántas veces! ¡Gente, vayan a compartirlo en YouTube! ¡70, 70, digamos! ¡70 gente ahí! ¡Saludos a todos los que están inscribiendo en Facebook, gente! ¡Saluditos, bendiciones! ¡A quien sea! ¡Al marido, al esposo, al amante, al otro, a la otra! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ya fue! ¡Yo quiero dar un besito! ¡Ey! ¡La de verde! ¡Ey! ¡La de verde! ¡La de rojo! ¡Ey! ¡Déjselo, compa! parece un piquito máscara 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 vaya que despreció y lo a buscar es un besito es que no te quieren ay se me concedió le hubiera pedido un monstruo una vez se arrepiente como dice la Camila ay se me concedió huyendo el bicho ¿quién es novia? ¿para qué le comparte le pido a la novia? compartan pues mientras la Camila busca al chapincito la dejaron parada tope lo dice saludos no le checan barada la dejaron Camila es loco ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? mi amor le dice la señora que es caballera mi amor es mi amor es mi amor es mi tan lindo es chula 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 chula y ril está entregando un beso sí a veces está está chula es chula y río está y con calor está dando ¿qué será chula? no, no, no para nada vaya, compartan el video compartan, compartan 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 ay Dios venga o dice no, 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 no vaya, ahora si solo faltan cuatro personas cuatro 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 4.900 pesos 6.000 pesos 4.000 pesos me voy a meter yo ahora si llegamos a 5.000 pesos y a 20 cuando quieren se lo proponen los lobos no, pero cuando les gusta el chico se lo proponen pues la de vestido verde se llama es que tiene novia no quiere que lo vean hey compa déselo no querés que te vea uuuu buena media ya la ya pero un chapín ya cataleya cataleya a partir de ahora en que le doy la chuga vas a ser internacional si no te preocupes que lo mismo te he hecho cada vez que vaya a Panajachel si ve esa bien rica otra 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 quítate Juan qué tal qué tal qué tal la novia no te va a ver tu vaya lo que prometimos lo que prometimos cinco mil ciento cincuenta y un personas oh my god así que por favor Redoble Se van a pegar la mesa Señoras y señores Con ustedes El Punky de la Nayeli ¿Cómo se llama? Estrellita Estrella Estrella El Punky de la Melisa La Punky La Punky Hay que llevárselo de Montero A ver Punky Ok, con ustedes Señoras y señores La nueva chica que nos hará reír Porque esta lucha sí es chistosa Ahora sí nos ha hecho reír Re buen feeling Por ella vinimos a Guatemala Porque dijo yo no quiero ir a Guatemala Usted me dijo que me voy a ir a Guatemala Y ahora Ahora no quiero que me presente Yo no quiero Ok Con ustedes Señores y señores pena Parenla Esta pregunta ya la practicó la Gabriela. Dice Ulises Villeda. ¿Vienes solo para la cama? Dile eso, puede abrir un canal. Ulises, trae mucho gusto. Ulises Villeda dice, está linda. Rica. Aquí está la primera pregunta de José de Nilsson Escobar. Que si usa bikini. Sí, pero no muy seguido. Sí, pero no muy seguido. Necesitamos ir a la playa en estos días, camarón. Nosotras le ponemos, nosotras le ponemos, nosotras le ponemos, nosotras le ponemos. Y bien chiquito. Me acuerdo cuando llegó la catalella que decía que no, yo eso sí no, eso sí no. Pues en la olla en el calzón se queda esta bicha. Sí. A la foto de pantalla. Enseñe la foto. Chávez, mire. ¡Ela! Y yo se la tomé. Hasta va y se pela la nalga para niar. Ay, porque es feo. Vaya dice, es la primera. Tío César, es tu tío César. Sí, tío César. Es la primera vez que presentan a alguien estando fuera del país, es cierto. Sí. Es internacional. Tata, ¿ves qué te digo? Pues vuelva más a presentar. Internacional. Es cierto. Te parece a la chiquilín. Sí, tal vez le da un airecito a la chiquilín. A lo alto. Un poquito, un poquito. Sí, también como la forma de la química. No, ella se quiere decir a ti. No, digo de acá. No quiero. Sí, algo. Pero sí le da un airecito a la chiquilín. Se parece a la Fátima. Tiene un aire. A la Fátima, no. No, a la Fátima. No. Es familia de la chiquilín. No, nada, nada. No es mi prima. No hay familia. Ella si no es mi prima, gente. No hay familia de nadie. Ni mi hermanito. Ni mi hermana. Si hay tortillas para llevar, por favor, ahí vamos. Es mi hermana. Papi. Es mi hermana. Es mi hermana. ¿Tiene casa o quiere una pregunta? Aquí van a la chiquilín a la vez. ¿Tiene casa o quiere una? Quiero una. Pues esta hija nos va a llamar, si creen que le van a hacer preguntas. ¿Cómo es? Yo no te voy a llamar. Con esta, topa. Con esta. La Mónica porque era demasiado callada y seria, pero con esta hija va a llamar. Se le va a dar lo que le va a llamar. Toma, mire lo que comemos nosotros. Ah, sí, caba. Con esta hija nos va a hacer reír, ya van a hablar. Sí, 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 sí. Es hormona perdida, ojalá que no nos decepcione. No, mamá. ¿Vos no? No, yo no. Ya ves, ojalá vos vengas a hablar a estas hijas perdidas. Ay, qué mala onda. Ay, qué mala onda. Ay, qué mala onda. Ay, qué mala onda. No sé cómo es el nombre. ¿Cuánto es el sal? Sí, pan dulce. Sí, pan dulce. Sí, pan dulce. Pase adelante. Qué rico que nos compre. Papi Yoni. Papi Yoni. Papi Yoni. Papi Cris. Papi Cris. Papi Cris. Papi Cris. Papacito Cris. Papacito Cris. Papacito Cris. Vamos a ver, ¿está embarazada? Pregunta. Papi Cris. No, no. No, no. No se comete. Por eso no vas a decir la pan. No, está barriga la comida. ¿Qué te pareció la comida en Guatemala? No, no. No, no. Super rica. Ricardo. ¿Qué sentías andar en Guatemala? Puede ser misio. Pues sí, la chambre se sigue ahí. Viene a ser famosa por el sabor. Nos va a comer. Ah. Sí, sí. ¿Qué baile? ¿Qué baile? No vente. Ah, señor Damiro. Ah, va a ir. No, ¿qué va a comer? Aquí, ¿será que puede bailar? Dice. No, 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 no. ¿Cómo que no se va a cañar? ¿Puedes hacer huevo? ¿De criba a comprar? ¿Ah? ¿De criba a comprar? No, porque no alcanza, pero de parte mía sí puede comprar. Ah, pues cóprila todo. ¿Qué te inspiró a entrar a 4K? ¿Cuál es tu edición? ¿Cuál es tu edición? ¿Cuál es tu edición? Sí. ¿Cuál es tu edición? Dos tortillas por un quetzal. Sí. ¿Cuántos? Dos. Diez quetzales. ¿Diez por un quetzal? No. Tres tortillas por un quetzal. Ah, tres por un quetzal. Ah, tres por un quetzal. ¿Y esta cuánto es? Esta es una de aquí, la de aquí que yo llamo. Ah, ok. Este, tres por un quetzal. No, no, diez quetzales. Pues diez quetzales va a comprar 30. 30. 20. Por cien quetzales, 300. ¿Es birrionda o no? 90 tortillas. No. ¿Es birrionda o no? Tenelo. Money, money. ¿Es birrionda o no? No. ¿Es birrionda o no? Tenelo. Money, money. Enseñale cosas buenas. Cosas buenas. Lo encuentro. Bueno. Buenísimo. ¿Te di la cuenta? Ah, vale. Le pido, díselo. Yo me tomé ese culo de agua. Porque se me se paró a los lados. ¿Parece de alguna fobia? Pregunta. A los sapos. ¿Cuál es su fecha de nacimiento? El 17 de julio. ¿Julio? ¿Será que es Leo? Soler. ¿Cuántos años tiene? Soler. Esquivel. Ay, Javier. Vengo 21 años. Javier ya anda preguntando ya. ¿Y respeto el flow? Está el dedo, Salacaki, Javier. ¿Puede nada? Pregunta. Pero aquí le enseñamos. ¡Aquí le enseñamos! 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 Es calcio. Emi López. ¿Quiere trabajar de corazón en 4K? ¿O solo va a buscar los seguidores para después crear su propio canal? ¡No! ¡De esta queremos! 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 ¡Queremos! Sus signos zodiacales cáncer. Cáncer, sí. Pero también me llevo bien con el cáncer. Tony, Tony J.C. Estoy aquí. Todos entran con ánimo y terminan 10, 12. Y el impermanente pregunta ¿De dónde eres? Soy de San Salvador. ¡Sí! Una san salvadoreña. ¿Guerrera o no guerrera? ¡Guerrera! ¡Esto! ¡Esa queremos! ¡Esa queremos! ¡Esa queremos! ¡Esa queremos! ¡Esa queremos! me da más cariño a mí, ella me tiene que ayudar también para que parezca. Ángel Hernández pregunta, ¿tiene novios? No, no tengo. ¡Eso! ¡De esa queremos! ¡De esa queremos! ¡De esa, mi puta! Todas dicen lo mismo. Todas dicen lo mismo. Todas dicen lo mismo. Todas dicen lo mismo. Nadie tiene novios aquí. ¡A ver! ¿Nivel de estudio? Pregunta André García. Bachillerato. Bachillerato. Dos más dos para todos. Daniel le damos una pregunta, ¿100% mujer? ¿6%? ¡De esa queremos! ¡Esas me gustan! ¡Esas me encantan! Es trabajadora como la Hazy, pregunta Pedro Aizama. ¡Legano! ¡Eso! ¡A ver! ¿Cómo un DJ te conoció que son huevones? ¡Hombre! ¡Role! Estaba trabajando. Yo. ¿Qué tos son esos días? ¡Jabalos! 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 No sé por qué he quedado con hambre si fui así. ¡Jabalos! 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 ¡Esta! ¡Jabalos! ¡Justi! ¡Jabalos! 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 ya sabía lo que venía y se incorporó rápido no tanto así sino que hasta las preguntas que le acercaba tenía estudiado y hasta lo que iba a decir yo yo creo que es espontánea es así habló demasiado a partir de esa historia de ella porque me han emocionado tiene metas pregunta a daniel daniel león dice que será la nueva elegida puede ser que sea la nueva elegida queda un poco grueso esto así pero está bueno eso va chico se llama gabriela y que me dice y que es eso la nueva elegida bueno mira los vídeos como le decían a la angie a la tostada y luego ya salió de la milpa y nosotros éramos como indios y como era bien chistosa cuando acabo de trapa cuando acaba de llegar el sabor y entonces todo entramos como indios como indios y luego nos hacía reír y todos nos pusimos de rodillas entre ella y empezamos a decir oh elegida elegida o elegida y luego no es lo que nos va a decir oh elegida como indios y que no nos vamos a ver o no bueno vamos a ver seguimos con la pregunta A mi no fue la de tu nombre a mi tambien soy medio raro a ver no sabio a donde? a donde nos da el sueldo a que vamos aqui dicen aqui es un corazon chiquito y aqui es una rosa a dos rosas para ti soy una abeja me gusta buscar miedo la rosa paterna esa rosa pero igual la Jennifer ya tenia cuando entró esta es la Lidia y esta es la Catalina ajá estoy igualito estoy igualito cuando se ríe se parece a la Lazy dice uve rojo si esta es la Lazy cuando estaba chiquita que no tenia cejas pregunta que si tenes hijos no no tengo aqui le pongo un oye Cata aqui le hacemos un oye lo que dijo Chuga no lo que dijo Chuga no se enoja no te 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 enoja vamos a comprar pan Choco Choco con Chuga que le va a pegar le va a sacar un bicho viejo agüita no se le antoja no es necesario que le digan masivo así decirle peladamente peladamente sin pelo en la lengua le digan le digan que le digan que es le digan que es si tienes respuesta a sacar un bicho del canal hay que decirle a novore de uno de estos bichos uno de los dos le tendrán que ir le digan los perros le digan pese tiene una bonita vuelta sera ver cuando grite igual que las Hady gracias 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 a ella se parece a la deis y de donde ella es en salvador con quien va a dormir conmigo pregúnteles y sabe cocinar así que no se va a consumar mucho o no yo creo que es uno huevo aquí le eche puedo hacer leche con cereal huevo picado café discípula suya con solo huevo que digo te ganó sí aquí le eche y más churros churros ahora mira yo quiero un churro con chile estaba buscando un limón y va a ver de chile el corazón de la soplada ella no me ha preparado los churros dice ella le gusta hablar tiene la actitud ay por lo me encanta por lo me encanta compa te voy a ser sincero hola Gabriela bienvenida dice Billy man un besito allí Billy man y miren como se parece la chicle dílemelo un besito también el sapo te echó el ojo y otra disculpa te escucho ahora aquello Casey te va a quitar a tu hombre a tus dos hombres a tus dos hombres pues si fíjate te voy a yo era dispuesta a sacar mi chagrón ella dijo que no vaya te voy a confesar algo me siento que esta chica es una toronja llena de jugo dice Billy la va a imprimir si la vamos a sacarle jugo tiene franquita no la va a imprimir Ronaldo Lino pregunta está dispuesta a ser clienta de cocho aquí la llevamos allá la llevamos venga venga de choto no la vamos camarón no se escucha por la risa de las demás déjenla hablar dice dice no toronja más bien parece caña esa es mi hermana dice Luca Alberto Cerón hey cuñado cuñado besita cuñado soy Luca Alberto Cerón es tu hermano o sea que vos sos apellido Cerón cuál es tu nombre completo Marta Gabriela Cerón Cerón hay muchos trailers aquí Marta Gabriela Cerón Cerón qué parte de Guatemala está en la ciudad de Alvarado me gusta que le digan Marta me gusta que le digan Martita Martita que me hago porque te pusieron a mellana que esta bicha no se hueva me ha ayudado que para pedir para pedir tú solo pides que me hago que me hago Allí dice que ya dame coco boleto están esperando que le digan Tomá querés que vale Julio Peña dice hoy flaga hoy vamos a pasar listo dice Julio Peña 10 para Camila 10 para ti Ayane 10 para Juan 10 para Felipe 10 para Paterna 10 para Keity 10 para Julio 10 para Ney 10 para Wendy 10 para Gilo 10 para Katy 10 para Norma 25 para Chudas 20 para Dom 10 para Don 20 para Don 10 para Patterna 30 para Nueva Integrante 20 para moms 20 para su твоего 12 paraань ¡Buenos días! 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 ¿Dónde están? ¿No es la sede? ¡No, estamos en Guatemala! ¡Somos guatemaltecos! ¡Somos guatemaltecos! ¡No sería hermosa la Michelita! ¡Esperamos que dure en el canal y que no se le suban los... ¡No me la cuesta ahí porque... ¡No! ¡Ehh! ¡Cuidame el pasaporte! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Abajo lo tiene! ¡Ay qué rica esta balada! ¡Ya está el menilquía me olvidado! ¡Ya no he terminado de soplar todavía! ¡El canal se prendió en fuego! ¡Más chicas! ¡Más chicas así dice Noemí! ¡Ya ve! ¡Ya ve! ¡Ya se le amó Julio! ¡A la pregunta Ronaldino! ¿Con loco o cubata? ¡Cubata! ¡Ja, ja, ja! ¡Que sincera! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No es que sea es... ¡Cubana! ¡No le asusten todos los años! ¡Ya no! ¡Ya no le asusten! ¡Ya no le asusten! Yo creo que es que al final quien está pintando a mí a pedir a ustedes! ¡Sí! si yo ya cambié espérame ahí si me está fácil porque yo si te pregunté eso y me dijiste que no no pero si yo digas si no me olvidas me va a tapar siempre osea que venimos a comer aquí y que pediste por caja yo si mira que esta el envase no falta ya esta mi envase esta no vino a decirle son de vocaciones especiales a oye te va a llamar gaby gaby yo gaviota le digo yo gaby o gaviota gaby le gusta pero gay o baby yo baby le voy a decir mi amor solo te voy a decir que gay yo baby vane así me gusta que no sean mojigatas al inicio y después sacan la garra ella se nota que tiene una personalidad auténtica es cierto que se calle sugar por favor de karina yo no me la dije un besito karina está celosa ella es mi chava yo no la dije que solo que no sean los bichos malos dices no me la dije Ese tiene buen elemento ya agarró el vacil de la plaga, dice Buen elemento Viento Viento Sabe del campo o nada O nada más de la ciudad, pregunta el chaval Warrior Son chavaludas Toda el día ahora la escucha hablaré Y dice, hola me vayas a preguntarle a mi hijo Isabela Sánchez dice, ¿qué vibra está haciendo aquí en Gale? Es mi tío La pregunta que no le han hecho, ¿sabe bailar? Bien, yo le hice Yo te enseño mi amor La cataleya te enseño mi amor Sí Tenemos una maestra la cataleya Este chaval si quiere no ir a la novia a bailar Sí, este es ¿De dónde? De ese sabor Parece la Daisy, la nueva Sí, parece Que hermosa, dice Majo. ¿Sabe del campo o mamá de la ciudad? Ya dijo que mando. Lidia, ¿verdad? Lidia, ¿verdad? ¿Para que no va a ponerle la risa? Sí. Hasta la Camila me da risa. ¿Que le enseñe a la Camila a bailar? Ah, no, ya lo vamos. Que va a ser rara la muchacha. Pero en la sede de la Camila la tienen que enseñar a bailar. Ahora vivo en la sede con ella. Dice, sí, vamos a hacer en vivo ya en formal en la sede un día de hoy. Para que la puedan conocer ya más. ¿Y allí le voy a dar el beso yo, viejo? Es tu mamá, sí, la mamá de la Cataleya. Viejo, en la sede le voy a dar el beso yo, porque yo era la sede de los edados. Uy, se quedó, no, 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 no. No, 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 no. Es tu mamá, sí, te quedó, no, 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 no. Lo mío, pero yo aquí lo llevo en mi mente. Saludos a Gabriela. DJ Angel, Alexis dice, saludos a Gabriela y espero que le eche ganas y sea una guerrera como mi campanita. Saludos a mi aire. Gracias. De verdad fue. ¿Qué mal comentario? Con Corea USA. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Con chispa! ¡Ay, que esté loco! ¡Que mal comí! Ah, dice, es porque así se pronuncia a veces en inglés. ¡Gaby! 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 ¿Sabe inglés? ¡Ah, es cierto! ¿Do you speak English? ¿Do you speak English? ¡Ah! ¡Vamos a conversar ahí con la maestra Katy! ¡Dele, pues! ¡Dele, pues! Todas las que vienen diciendo que saben inglés se van... ¡Ay! ¡Ah! ¡No, quedo poquito aquí! ¡Yo también! ¡Hi! ¡Hello! ¡Water! ¡Water! ¡Ah! ¡La pregunta del guión! Escuchen, 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 escuchen! ¿Barça o Madrid? ¡Bárcelona! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Ya me dio sueño! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Me lo está bien! ¡Ay! ¡Ah! ¡Y, del Barça! ¡Ahí, el otro lado! ¡La pasamos atirado! ¡A vos! ¡A vos! ¡A vos! ¡Andy! ¡A vos! ¡Ee! ¡Eeeem! ¡Paterna! ¡Cuidado! y se habla habla como chafa de mercado pero está bueno el directo a la altura ahí sí fallamos ya le vi los ojos aquí la hacemos que era le gusta algún bicho del canal dice billyman a miki no la cambio por no le vale, no le vale yo si puedo limitar puedo cambiar la canción me llegué a mi magazine y dije yo y ella me cambió mira a ver, vos te tiras pedo en público fíjame, ¿sale? pero así por voluntad propia échese uno es que él quiere escuchar uno pero si es un reto si, un reto si solo haga presión hasta nos guiamos ahorita porque no apuesto de los otros si le quiere hacer feliz ahí pero yo sé que si podemos solo que me voy a ir así después por la cama ahí voy a jugar, viene todo que está bueno ahora le voy a poner los traguitos que te hiciste de... no hombre, no hombre como madre no, Kippe lo tomo Kippe lo tomo saludos a Mau saludos a Andrés niño yo me voy a jugar me voy a jugar Camila Camila por qué me tratas así por qué ustedes no me quieren salió a Birrionda salió a Birrionda y hasta la Argentina dice la Fátima que te quiere conocer más a fondo no 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 estamos en ciudad pedro alvarado es guatemala no no a ver el ip no 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 el primer día y ya viajó qué pilas no 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 la no tor no 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 cama me dice esta niña está bien linda y aparte de eso bien contenta ya la amo me dijo la buena camila yo también la amo la camila está que lo ha cambiado porque dice que yo le di a ella primero los chavos ya me encontraron en instagram me ha encontrado así como sos tóxica y celosa vos vas a hacer salud de toda la vida si ya me empezó a celar comedia me dijo primero que me amaba a camila yo la amo es una frase que ella dice a cualquiera no a cualquiera llega a henry lo dice seguido y no y no no a las bichas no le decías así no casi no a la gente nunca le decías te amo pero solo hacía mensaje que se lo diga en persona que se lo diga cama es que la camila es tóxica la que me imagino como pareja te amo te amo no a cualquiera julio vaya yo le digo a ella no me gusta eso decíselo a ella pues es que como la gente no le gusta que como son para los para los retos como te consideras si por ejemplo ya le tiró un carro ahorita ya visto lo que hacemos va de correr agarrar sapos, comer chile, huevos, cebolla confiante, te considerando me gusta mucho su sonrisa dice david durón déjalo y yo con contagia te la vamos a poner a ver gracias te vas a ganar a la mesa que dijo que dijo? no la risa que hace solo porque ríe solo porque ríe solo porque chista ese iba a decir yo porque chista porque chista chiste 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 ayer esquivel dice a mi no me reten dijo la heidi chiste ayer 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 es 1.65 por un centímetro no es sincero no, porque siempre me dicen negra no, pero aquí dicen porque haydie y wendy haydie y wendy, aguanta bien haydie te amo haydie te amo no, eso no es sincero pura la ratita si, así vino la wendy vamos a la camina de hoy nos pongamos a la camina de hoy yo me lo amo yo me lo amo no, no, no no, no no, no porque me va a confundir eso me lo amo imagina mi mamá dice que ella no te podría decir que se ama porque te puede confundir no eso es muy buccia lo bueno es que a mi amiga no le gusta a mi amigo a veces la hija me manda así como como corazones no, no la quiero siempre le digo hasta que no la quiero a mi si me chocan pregúntale si es Marisa Alvarga ya dijo que es de Barcelona Barcelona lo que pasa es que solo nos dijo que era de Barcelona y la trajimos aquí ah, es cierto por eso venimos aquí a Guadalupe porque nunca ama lo que es en Barcelona así que ella y tiene un hijo de Madrid que muere por Madrid le doy tres meses dice Cristian Reyes por cuanto tiempo venía aproximadamente hasta que me saquen y ni me voy a ir y ni me voy a ir a ti le va a echar ganas esta bicha amiga ahora lo demostró que van a hacer ¿quién dijo? salió trabajadora le va a pagar le va a pagar no, no, gracias ahora le estaba echando en la reunión botas a la vieja negra a la vieja negra a la vieja negra le dice el diablo ahora me dijo como ya se fue la que me acababa mi enemiga ahora vos vas a ser mi enemiga a quien le dijo la vieja negra a mi le dijo la vieja negra y quien es la enemiga? la jenny la jenny la jenny la jenny es mas la jenny es mas la jenny si la jenny se aman ya me ofendió la jenny la jenny la jenny tu brillo nadie te lo quita porque tu no eres envidiosa tu mirada lo dice todo nadie le quita nada ahorita no miro estoy chocado hay ya le hice hacer que esta colaba la jenny Ay, está chocando viéndonos. Oigan, oigan, oigan. Sí, te ayudo allá. ¿Y usted por qué? Muchísimas susto. Muchísimas susto. La mexicana la quiere. Ahora allí la tenía, voy a abrazar. Muchísimas susto. Se lo quitaron. Le quitaron a Henry. No fui yo. Jalín dice, Chiclin, eres tú, pregunta. Tiene miedo de decirle de eso. Porque la quina la va a rebocar. Mi pima. Mi pima me está acabando. Mi pima. Y así le va a meter el cuchillo. ¿A qué no, pima? Otra cosa para ella, babón. Si te manda saludos en el corte, dice Eduard. Hola. Hola. Y así ella, mandando mensaje subliminado. Un mensaje que pica. Que le responda. Es un hombre que quedó en el pasado. Dígale gracias. 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 No me digas nunca. Nunca en mi vida. Nunca en mi vida. Nunca en mi vida. Nunca en mi vida. Es que estoy en dieta. Tiene un tiempo de guerra. Te hago con Armando. Cúbrelo. ¿Cuáles son tus hobbies? Pregunta Emi López. Me gusta ver series y esa música. Anime. No, nada. No, nada. Qué sad. Estamos a dieta. Quiero terminar. Ayudemosle. Ah, bueno. Es de perfil. En buena onda. Pregúntele cuánto. Tranquilito. Decíle. Decíle. Voy a tener una manera mejor para decirlo. Cinco panos ahí. Cinco donas. ¿Cuánto sale? Por cincuenta. Dios, para mi trabajo. Dios, para ustedes no es nada. Ay, ay. Cincuenta. No me pese a las costillas que me duele. Pobrecita, la de mi querida descansa. No es nada. Déjelo, lo siento. Sí, así. Yo también le iba a dejar. ¿Y qué pensábamos? Ella no le iba a regresar nada. Eso sí me llega a que tenga un buen salón. Que aprendan a no hablar. Ya se raro. Otra mujer que tiene este tipo de salud. A ver, no entendí. Capi, más bella. Es Salva Oreña. Es de una modelita de HD. Otra víctima más para el venado. Saludos desde Perú. Ah, ya vamos a hablar del venado. No te doy el sangre. 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 Ahora. No te doy el sangre. No te doy el sangre. Voy a correr de aquí. Porque mañana no van a encablarse. A ver cómo termina. Un día de esto que hagámoslo. O mañana no vamos a terminar canción. Ya después, mire, que día me quiera. Usted me dice. Y ahorita descansar vaya. O una pregunta de Manuel, Manuel. Manuel, Manuel dice. le gusta hacer ejercicios yo me cargo de eso yo me cargo de eso viejo conmigo va a ser ahí y es que me llevaron bien, saco uno de a cien bien, te acepta depende si me lo das a mi si, vayas y compro agua cien por de a cien, acepta no, billete en billete parece la Daisy después de la operación de reducción bueno, entonces creo que ya es hora de que nos vayamos de que nos vayamos de que nos vayamos de que nos vayamos en la chichida Pedro de Alba de que nos vayamos de que nos vayamos de que no le duele tanto tener ladrillo en la mano de que nos vayamos bueno, entonces despídase ya por favor que la está viendo todavía cuatro mil personas de que no lo vas a defraudar no lo voy a defraudar porque ellos se ilusionan muy buena actitud tiene california y también espero que me apoye besito besitos a todos yo le voy a echar ganas no puedo hacer regina si no puedo hacer regina no se nos regina por rato te veo como que hablas como la jenny pero algo así a la fuerza como la jenny no hay nada no hay nada algo más algo más eso es eso es eso es ella es bilingüe que te dirige que te dirige que te dirige porque me feel me feel friendly me feel friendly me feel friendly Build my house, build my house, and I help my family, to help my family, I have a car, finish, I will have a car, finish, to go visit your family in San Salvador, yes, every Monday, Monday, your brother Lucas, is my brother, no, you? Yes, 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 yes? Una vez al mes, pero... Pregunta, pregunta. ¿Qué vas a preferir, clases de inglés o ir a trabajar con PAY? Clases de inglés. Solo mi lengua, estás llegando, es bueno. Solo mi lengua, eso me gusta. Dice Christian Reyes, en cama pregúntale si se va a ir debiéndole a usted. Ajá. No. ¿Y cuánto? ¿Y cuánto? I need some friends. No, ¿verdad? No. Dice Julio Peña. Good. ¿Tienes alguna expectativa de la 4K? ¿Qué? ¿Tienes alguna expectativa de la 4K? Sí, viene el espectador. Si tiene el espectador. ¿Qué expectativa? Primero que me explique qué expectativa. Ajá, qué expectativa. Como una meta o algo que esperas. Es el propósito de otra espera. No, a lo que esperas. Mami. No, pero es meta a corto plazo. ¿Puedes hacer planes a corto plazo? Esos son las planes, pero expectativa es como expectativa a realidad. Ya sabes. Lo que vas a esperar. Lo que esperar. Y puede ser que la realidad va a ser otra. Lo que te llegue a portemos. ¿Qué es el pantalón? No entiendo todavía. No entiendo todavía. No entiendo todavía. Sigue procesando. Está como la cataleja. Ah, pues sí, son primas. No, por eso. No sabes cómo hay expectativas. No sabes cómo responderlo. No sabes cómo responderlo. Expectativas como, por ejemplo, llevarte bien con todos. Mejorar tu situación económica. Mejorar, sí. O sea, es lo que vas a esperar. Sí, es lo que vas a esperar. Pero la realidad puede ser diferente. Por eso expectativa. ¿Qué es lo que más te gusta sobre aquí? Sobre el canal. Sobre el canal. Las aventuras. De baile. Las alturas. Las alturas, dije yo. A la ratapos. Pregunta Liz, ¿pagará el teléfono a Jonathan antes de irse? Sí, lo voy a agarrar el teléfono. ¿Para pagarme el teléfono antes de irse? Ah. ¿Es que te voy a pedir una de Amazon para otro mes? Sí, no lo necesitas, la verdad. No necesitas, no tiene el teléfono, la pobre. ¿Qué te lo vas a regalar? Ah, se lo va a regalar. Julio, ¿esto ves? Porque es el hombre. ¿No pesan mucho? No, debe tenerlo, no puede. El problema, el problema de regalarlo es que... No, que después van del canal. No, es igual que yo que los quiero. ¿Al año ya puede comprar, regalarlo? Al año, sí. ¿Sí? ¿A ella que lo necesita? ¿A abuela? ¿A un iPhone quién te lo han regalado? No, mamá. Pero la verdad quiere el más avanzada. No se le da un gusto, no necesidad. Sí. Yo estoy conformísima. La pregunta a Wilmer Guti, ¿Vas a chocar los carros de la sede? También decir. Tal vez. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Para ver. Oliver Papp dice, expectativa es esperanza de realizar o conseguir algo. Esa es la definición. Ok, yo siempre consigo lo que quiero. Saludos a Guillermo Tobar hasta Instituto Sexa. Sí, yo siempre consigo lo que quiero. Y los 4,000 también se los va a dar, dice... Y día a día, no más, no más 4,000 dólares. Pero ahora ya no se puede dar preguntada, ahora tienen que ganárselo para poder secretar. Al año, al año. No, tampoco, conforme ya se vaya, o sea... No, además hay que la ayuda para la casa, si hace casa ahí tiene... Ay, se acaba de siempre ahí. No es que regalo 4,000 dólares porque regalo 4,000 dólares. Ya le quedó de... Dice Liz, que bueno, yo me engañaba aprendió la lección del año, es mejor, dice. Es que la primera vez la hace la hora, la segunda la noche. Pero a usted demasiado... Al sí, dice Pey. Sembra de la Daisy, ya, digo. Ok, bueno, entonces creo que nos vamos... Ya nos vamos, vamos a ir a dormir. Para la casita, así que Gaby, o a la que le chicanan, o a la que... Desenvolvás, así como lo hayan hecho... El primer día ya ha pasado la prueba. Sí. O sea, el primer día va, pero faltan muchas pruebas por delante. Aquí son bastantes las pruebas. Falta muchas pruebas por delante. Sí, las pruebas. Estas, así, 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 nos convenció de que, a pesar de todos los problemas, no se acuerda. Pero después, si ya se apacó. Es un bombillo quemado. Es que quemado al chino. Allá le espera la pared de la cocinadora. Ya dijo que va a estar. Lo bueno es que acepta bien. De eso veníamos bien. Mañana vamos a poner la carne. La carne de usted. Ah si, la más van a cocinar. Coger y va a cocinar ella. Cogerla. Bueno entonces. Hasta luego. Adiós. Felicidades. Hasta luego.